Muy buena gente, como apesta acá, y juro que no soy yo, hoy me duché y todo, eh. Ah, debe ser Boogerman que está cerca mío y me dice que hable de su juego. En fin, vamos a hablar de este juego en su versión para Super Nintendo y Sega Genesis. ¿Era un buen juego? ¿Zafaba al menos? ¿O apestaba en todas sus formas? Vamos con la intro y nos adentramos en las cloacas de Boogerman. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar que no es un versus entre ambas consolas, ya que el juego es básicamente el mismo y las imágenes del título que presento pertenecen a la versión de Sega Genesis. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? No hay por qué. En resumen, cuando son juegos múltiples, a veces uso la versión de Sega y otras la de Super Nintendo, así de corta. Aclarado este tema, a ver qué onda este juego. Boogerman es un juego de acción y plataformas programado y distribuido por Interplay para los 16 bits de Sega y Nintendo. El mismo vio la luz un 18 de noviembre de 1994. En este hediondo juego nos ponemos en la piel de Boogerman, el superhéroe más asqueroso de aquellos tiempos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, a las imágenes y sobre todo sonidos me remito. Así es, para defenderse de nuestros enemigos, Boogerman hace uso de sus mocos como una suerte de disparo, pero también puede eructar y usar sus gases intestinales. Pero esto no queda aquí, porque también manteniendo pulsado un botón, viene al Omega Man cuando carga su disparo potenciado, aquí nuestro héroe cargará a los mencionados eructos y pedos para soltarlos con más potencia y arrasar con varios enemigos a la vez. También podremos eliminar a nuestras amenazas de una forma más clásica, me refiero saltando sobre ellos. Y como todo juego de plataforma, tiene sus ítems. Por ejemplo, un ají picante, el cual comeremos y ya se darán una idea de qué pasa. No creo que tenga que explicarlo, ¿no? Incluso, si algo le faltaba a nuestro héroe, era tener la posibilidad de conseguir un ítem con el cual podrá escupir con mucha potencia para arrasar a todo monstruo que se nos meta por delante. La historia de este juego es muy rica en cuanto cultura general. Por eso mismo activo el modo Wikipedia y paso a contarles de qué va. El argumento del juego nos explica que era una oscura y tormentosa noche en el laboratorio del profesor Stimbalb, donde secretamente éste construía una máquina que salvaría al mundo de la contaminación al trasladarla a la dimensión Excremento. El millonario excéntrico Snooty Raskdale conseguía un trabajo en el lugar para investigar y encontrar dónde proviene la contaminación. Tenía un mal presentimiento sobre la extraña máquina. Raskdale, al limpiar el polvo cerca de la máquina, hizo que una bola de polvo llegara a su nariz, causándole un pequeño pero fuerte estornudo. El poder de este estornudo rompió la máquina y un largo brazo apareció de la nada para robarse la fuente de electricidad de la máquina. En un corto instante desapareció Raskdale para ir al baño de hombres y regresó vestido como su alter ego, Booger Van. Tras esto, saltó dentro de un portal de la máquina para seguir al brazo misterioso y resolver el misterio. A nivel técnico este juego está bastante bien. Sus gráficos cuentan con grandes spray tanto para Boogerman como algunos enemigos y sobre todo los jefazos finales. El colorido está bien pero destaca más que nada en sus animaciones que son muy fluidas y variadas. En este aspecto me recuerda un poco al juego Air Warship. Los escenarios, si bien a nivel personal a veces se me hacen algo repetitivos y confusos, están bien logrados y encajan perfectamente con lo que el juego plantea. Y a nivel sonoro, aquí sí los efectos de sonido se destacan muchísimo, ya que son fundamentales en este juego. Eruptos, pedos y demás harán gala con bastante frecuencia mientras jugamos. Y también cabe destacar que el juego cuenta con varias voces digitalizadas de buena calidad. En cuanto a su banda sonora, no es la gran cosa, no va a ser de esas obras maestras que nos quedan pegadas en la mente durante mucho tiempo, pero están ok, no son malas y algunas destacan sobre el resto. Gente, los saco unos segundos del video para contarles que estoy haciendo directos dos veces por semana, siempre después de las 21-30 horas argentina, jugando juegos retro y también de generaciones actuales. Para verlos estén atentos a la pestaña Comunidad aquí en YouTube que siempre voy a estar avisando varias horas antes. Se está formando una linda y sana comunidad que cada día crece más y estoy muy feliz por ello. Y si tienen Twitch, también pueden verlo por esa plataforma donde me encuentran como silent-bits. A parte les digo que se pueden suscribir a este canal si les gusta la temática, ya que se actualiza constantemente y también pueden seguirme por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Por último, si quieren ser miembros y apoyar este canal para seguir creciendo, tienen un botón abajo que dice UNIRSE, el cual cuenta con diferentes niveles y beneficios para ustedes. Si dan al botón sale un video donde yo les explico de qué va. Ahora sí, volvemos al video en cuestión. La jugabilidad es bastante buena. El juego tiene un nivel de dificultad media, se podría decir, y este cuenta con 6 niveles dividido por 4 fases cada uno y sus respectivos jefes de pantalla final. Bugerman responde muy bien al control y no nos encontraremos ningún problema por falta de reacción del personaje. El juego cuenta con checkpoints y también nos encontraremos con inodoros donde podremos meternos y nos llevarán a fases ocultas. Además de todo esto, este juego cuenta con un sistema de password donde debíamos ser bastante precisos a la hora de anotarlos, ya que no eran ni números ni palabras ni nada de eso, sino que se basaba en los propios personajes del juego. Como curiosidad, les comento que nuestro paladín de la justicia, Bugerman, apareció en el juego Clive Fighter 63 1 tercio como personaje jugable. También existe una versión de este juego para los 8 bits de Nintendo, pero nunca salió de manera oficial. En fin, Bugerman es un juego que si bien no es de las plataformas más exquisitos de esa época, logró su meta, llamar la atención en base a sus formas escatológicas de contarnos las aventuras de este tan bizarro personaje. En lo personal, nunca fui fan de este juego, pero admito que me entretuvo durante su tiempo. Les recomiendo que si nunca lo jugaron, darle una oportunidad si gustan del género plataformas con acción. Bueno gente, este fue el resumen del juego Bugerman para las consolas Super Nintendo y Sega Genesis. Espero que se hayan entretenido durante estos minutos. Por lo pronto, nos estamos viendo en el próximo video o directo de Silent Beats. Que tengan un lindo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!